Sigue el flamenco esta semana como principal y único protagonista de las artes escénicas cordobesas, con tres espectáculos muy distintos entre sí y que buscan su propio público, incluido el infantil y familiar. Baile, música y circo van a llenar así las tablas del Gran Teatro y del Teatro Góngora durante todo el fin de semana y siempre enmarcado en el XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco. Comienza el viernes con un homenaje a la Leona, la mítica guitarra elaborada en 1856 por el maestro luthier almeriense Antonio de Torres, considerado como el primer prototipo de guitarra española y flamenca. Quien se lo rinde no es otra que Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018. Una valiente cordobesa de raza que no duda en desnudarse física y espiritualmente sobre el escenario para mostrar las curiosas relaciones entre un instrumento mágico de sonido universal y el ser humano que se sirve de él para recrear el arte. Sobre el escenario, una interpretación libre de Pericet, acompañada de un equipo de cinco músicos para reivindicar en 75 minutos el toque femenino que esconde el cuerpo de la guitarra, inspirado en el de la mujer. Como la propia artista dice, en este caso el baile es como un animal que ruge poderoso frente a esas cuerdas de las primeras guitarras, de sonido destemplado. Todo ello con inspiración de partituras originales en la música. Será el viernes, día 19, en el Gran Teatro, a las 8 de la tarde. Al día siguiente, el sábado, también a las 8, estará en el mismo escenario, el Gran Teatro, el guitarrista cordobés Niño Sebe para presentar su espectáculo Luna de Judería. De nuevo la guitarra acapara el protagonismo en las manos de Severiano Jiménez, quien prevé plasmar este trabajo en lo que será su primer disco en solitario. Para ello estará muy bien acompañado en el escenario con Juan Antonio Sánchez al piano, Pablo Torres al bajo, Ismar Alderete al violín y Pachi en la percusión. Y como el flamenco se suele fusionar con el movimiento y la fiesta, Manuel Jiménez se encargará del baile y José y Rafa del Valle de los coros y palmas. Luna de Judería es un disco muy esperado porque es la primera vez que el artista se dedica a sus propias composiciones. Hasta la fecha ha estado acompañando con su maestría a los más grandes cantaores y bailadores de este arte, además de recopilar todo tipo de premios en su haber. Por eso será un momento único en el que el guitarrista ofrecerá, como un regalo al público, su alma en forma de canciones. Para completar el fin de semana, el domingo al mediodía, el Teatro Góngora recibirá el espectáculo The Best of Flamenco Magic, de la compañía cordobesa Magia Flamenca. En este caso, hablar de magia es literal porque a la música le acompañan números de circo, acrobacia, aéreos, magia y, por supuesto, payasos. Se trata de un proyecto, espectáculo, dirigido a un público infantil, la Mar de Atractivo, donde, a través del humor y la magia, se recorren los diferentes palos del flamenco. La compañía teatral, forjada en la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, estará acompañada por el grupo Inkele, que cuenta con el cante de Juan Luis Campos El Poti, una de las voces más privilegiadas de esta ciudad aún por descubrir. Esta formación flamenca suele acompañar a Magia Flamenca en todos sus espectáculos hasta la fecha.